Nos encontramos aquí a dos cuadras del parque principal de la ciudad de Chiclayo, Perú. Y justo aquí, al frente, está Red Sand del Norte. Está ubicado en el Día Zaguirre 432. Red Sand del Norte se caracteriza por la exclusividad en sus prendas de vestir espor elegante para damas y caballeros. Así como también zapatos, zapatillas de las mejores marcas. Vamos a ingresar a las instalaciones de Red Sand del Norte. Ya dentro de las instalaciones de Red Sand del Norte, calidad por siempre. Vamos a visualizar aquí el detalle de los productos que acá ofrecen. Podemos empezar con algunos polos, ¿no? ¿Qué nos puede decir acerca de esto, señora? Bueno, efectivamente, acá mostrándole al departamento de Lambayeque algunas exclusividades que les va a ofrecer la empresa de Red Sand. Es una tienda muy céntrica, dándole mucha garantía a su producto, mostrándole todo lo que es marcas, marcas registradas. Como su propio eslogan lo indica, calidad por siempre. Tenemos lo que es, por ejemplo, lo que la señorita está mostrando, marca Fresh Light, marca Gocos, marca Escombros, marca Kik. Y en general, una de las mejores líneas que tenemos ahora es marca Soda, perdón, Gocos, blusas, en marca Escombros, en diferentes tallas, colores, a todo gusto del cliente selecto del departamento de Lambayeque. Estamos acá en otra línea de producto, que es zapatillas y billeteras, ¿no? Billeteras marca Bilagon, como lo está exhibiendo la señorita Keiko. Zapatillas marca Olympicus, billeteras de marca Doce Gabbana, como ya lo está indicando la señorita también, diferentes marcas de billeteras. Tenemos sandalias, ojotas, ojotas, correas. Tenemos sandalias de dama, marca Luna, Pierre Carván, Piccadeli. Zapatillas Olympicus, bisutería. Tenemos la línea de bisutería, especialmente relojes, relojes de marca, que es relojes de caballero, relojes de dama. Como lo está mostrando la señorita Keiko, el reloj es marca Citizen, que son productos netamente americanos, de una alta calidad. Son productos, un producto francés. Estamos mostrándole todo lo que es la gama de carteras de cuero para dama. En diferentes colores, diseños. Y también tenemos carteras de jean, ahí, colgando la cartera de jean, ¿no? De jean. Perfumes. Perfumes. Perfumes francés. Es un producto francés garantizado para dama. Perfumes de calidad. Sí. Continuando con la exhibición de todos los productos que Red Sal está ofreciendo al departamento de Lambayeque, la señorita Keiko está mostrando una camisa marca John Holden, que es un producto novedoso, que en realidad en la publicidad, en la televisión, como mucho público ya lo ha visto, que puede caer gotas de vino, gotas de agua y normalmente no se mancha la camisa. Es un producto que lo han lanzado al mercado y están en las mejores tiendas con mayor prestigio en el departamento de Lambayeque. Tenemos colores, tenemos un producto de marca John Holden, tenemos chalet, tenemos pulover, polos, camisas manga larga, manga corta, tenemos una gran gama de colores de corbatas, ropa interior, pañuelos y demás accesorios. No podríamos dejar de lado sin hacer mención de uno de los productos que siempre se ha caracterizado aquí en nuestra tienda de Red Sal, con las casacas de cuero en marca Bosch, en marca Pierre Cargant, que tenemos para damas y para caballeros. Como lo pueden ver los modelos, son sacos sport, son blazer y hay casacas con cuello nerú para usar con ropa de vestir. De igual forma tenemos en ropa de dama, es por elegante, casacas importadas, casacas de cuero, drill, casacas de jean, sacos de vestir, casacas con peluche. En realidad hay cantidad y mucha, mucha variedad de casacas, casacas de cuero muy elegantes para dama. Ahora pasamos al área de caballeros de ropa sport para jóvenes de 20 a 50 años. Para gente joven, todo el tiempo la gente siempre tiene que tener el corazón y el espíritu joven. Así es que acá tenemos por ejemplo la marca Dunkin' Ball, la marca Yuzu, como lo está mostrando la señorita Keiko. Necos, tenemos casacas, tenemos pantalones, marca Dunkin' Ball. Marca, hay el combi, hay el combi, marca Dunkin' Ball, en especial todos los modelos y diseños de ropa. ropa sport. Solo van a encontrar a modo de exclusividad en Red Sun del Norte. Así como lo está presentando la señorita Keiko, son unos polos marca Basko. Algodón 100% que es el segundo en el mundo. El primer algodón ustedes saben que es de Egipto y el segundo es de acá de nuestro país que es la marca Basko, la otra vaca. Cantidad y variedad de modelos y colores de polos de esta línea, que es nuestra exclusividad de la tienda. Con la exhibición de todos nuestros productos que estamos ofreciendo al departamento de Lambayeque, exhibimos por último todo lo que es la marca Ritz, que de igual modo tiene todo lo que es la línea para caballero. casacas de cuero, camisas, chompas, pantalones y mayormente en la variedad de polos, como es de conocimiento del público chiclayano. Bueno, también para mencionarles que tenemos la línea de zapatos Vipsi, zapatos marca Bruno Ferrini, zapatos marca Calimon. De igual modo, la marca Guardo, que tiene mucha variedad de modelos y colores a la vez. Es zapato Sport. Bueno, después de esta grata visita acá por Red Sand del Norte, vamos a conversar un poco con la señorita Keiko Delgado. Ella es promotora de acá, de esta firma tan conocida acá en Chiclayo, Perú. Sus últimas palabras, señorita Keiko. Ante todo agradeciendo a Marketing Global porque nos ha facilitado y nos ha brindado la oportunidad de poder brindar ese calor a que los demás puedan venir y comprarnos. No solamente a nivel departamental, sino también a nivel mundial, ya que esto se va a ver en todo el mundo. Nosotros brindamos ropa de calidad, exclusivamente de las marcas, de las mejores marcas que puede haber aquí en el Perú. Eso ha sido todo y gracias. Y más aún que dan una atención personalizada y de calidad. Muchas gracias, señorita Keiko.